Según el último informe publicado por el Departamento de Información Agronómica, hacia los últimos días de enero y principios de febrero, no hubo directamente lluvias y hubo altas temperaturas. Afectó negativamente en el estado general de los cultivos, aumentando en un 25% el estado en regulares y malas condiciones. En la segunda semana de febrero hubo tormentas con intensidad moderada, entonces esto fue un alivio para los cultivos, principalmente para los que se encuentran en estado crítico, como el maíz tardío, el maní y la soja. Y otros en llenado de granos, como el maíz temprano y la mayoría del sorbo. Hemos evaluado el porcentaje de área perdida, pero por las tormentas de caída con granizo. Es importante destacar que Girasol actualmente presenta un 2% de avance de cosecha, con una producción estimada de 223.000 toneladas, siendo un volumen 15% superior al de la campaña pasada.